Pasión, niño, deseo, que nunca mudará, lloraré. Bueno, sin duda alguna, una de esas tardes maravillosas y nos iremos detrás de ti un día de estos. Un saludo para los amigos que ya puntualmente llegaron a Acaríciame SP.com y ya estamos disfrutando de una tarde más con música de Elefante. Ya les mando los saludos, muchas, pero muchísimas gracias por acompañarme. Soy tu amiga Sandra Pelaez desde Acaríciame SP.com. ¿Cómo nos va? Súper bien. A mí fascinada de saber que estás en sintonía. No hay más que de cien años, no hay más que de un bien no venga. No hay razón para que quedemos sin la vida, sin la cuelga. Hay cosas que no se callan, hay cosas que hay que gritarlas. Así que venga lo que venga, vamos haciendo caminos a bailar. Dale vida a tu destino, con ánimo de este son, son, son del corazón. Dale cuerda a tus sentidos, ánimo del corazón, son, son de esta canción. No hay más que de cien años, no hay más que de un bien no venga. No hay razón para amagarnos, si la vida es una fiesta. Hay cosas que no se olvidan, hay sueños que no terminan. Y mánica, deja lo que venga, que el pasado nadie no puede cambiar. Dale cuerda a tus sentidos, ánimo de esta canción, son, son del corazón. Que no va a saber, que no hay nada, que no va a quitar. Que no va a ser, que no va a ser, que no va a ser. Que no va a ser, que no va a ser. Que no va a ser, que no va a ser. Que no va a ser, que no va a ser. Que no va a ser, que no va a ser. Que no va a ser, que no va a ser. Que no va a ser, que no va a ser. Que no va a ser, que no va a ser. Que no va a ser, que no va a ser. Que no va a ser, que no va a ser. Que no va a ser, que no va a ser. Que no va a ser, que no va a ser. Gracias amigos y recuerda que lo bailado nadie te lo va a quitar. Un saludo para los amigos de Elefante Aguas Caliente, especialmente para nuestra querida Samanta Aurora Bonchovera. Saluditos para ella y para todos los amigos que siempre están pendientes de nuestro programa. Y también saluditos para Betsy de Resplandor Elefante Club Oficial, que por ahí estaba compartiendo nuestro programa. Muchísimas gracias Betsy, que la sigas pasando súper bien. Saludos para Laura Infante de Cena, para Guillermo M. Méndez y Adri Medina. ¡Gracias! 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 Que eres un milagro de amor Eres un milagro Un milagro de amor Eres 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 un milagro de amor Muchísimas gracias a los amigos que siempre están pendientes de mis cosas Gracias por compartir conmigo Y Rodríguez y Charro Vázquez Gracias por acompañarnos Y por supuesto desde el chat de Acariciame Se encuentra Soel Rodríguez Que está enviándole el saludo a todos los regiomontanos Hasta de Cuernavaca Dice Ahí está Un saludo de Soel Rodríguez No me muero si te vas Oh no Pero muero porque estés aquí Es la triste realidad De donde encuentro la salida Es el cuento de nunca acabar Nos lleva la corriente Andados de las manos Sin rumbo y no podemos respirar Y nada es suficiente Luchar contra corriente En medio de estos puros fríos mar Cosas vienen y cosas van Unas quedan, otras no regresarán Los recuerdos aquí están Tu locura, tu cintura Tus manías y tu libertad Nos lleva la corriente Agados de las manos Sin rumbo y no podemos respirar Y nada es suficiente Luchar contra corriente En medio de estos puros fríos mar Un saludo de Soel Rodríguez Un saludo de Soel Rodríguez Saludo de Soel Rodríguez ¡Suscríbete y nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 de tu mirada y te doy el lado izquierdo de mi pecho dame lo que se te dé la gana a tus pies el mundo entero por un beso y regalo toda la luz de la luna mi pasado mi fortuna mi futuro mi razón esta noche no la cambio por ninguna si esta vida es solo una contigo sabe mejor dame el universo de tu cama y te doy mi vida entera y mucho más dame alguna de tus madrugadas y te doy mi corazón por la mitad te regalo toda la luz de la luna mi pasado mi fortuna mi futuro mi razón esta noche no la cambio por ninguna si esta vida es solo una contigo sabe el mejor mejor si 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 Dame una esperanza, dame noches que no acaban Un beso robado, un pecado, una canción Y no digas nada, sé mi luz de madrugada Mis latidos, mis sentidos, mi respiración Hasta mañana, aquí te espero